A lo mejor sí, pero no, siempre trato de ser muy respetuoso, la verdad más con las situaciones que me han dejado trabajar, hay veces que las cosas te salen bien, hay veces que no y bueno, la verdad que desear es lo mejor. De mi equipo me gustó hoy, la verdad, fuimos atrevidos otra vez con la posición de la pelota, que tanto me gusta a mí. Creo que por momentos tratamos de encontrar a Toluca, que es un equipo muy peligroso, que siempre va por dentro, por fuera, entonces creo que en el esfuerzo y en la concentración del equipo íbamos bien, o sea, estábamos bien, después un pequeño error en un penal que creo que se pudo evitar, pues nos cuesta perder y después, bueno, un poco tienes que arriesgar, tienes que hacer cambios un poco más ofensivos, que nos permitieran poder hacer un gol, no logramos, digo, siempre al final perder y como está nuestra situación, pues no es nada agradable, pero tengo confianza que lo que me va mostrando el equipo día a día y en una semana que casi no tenemos entrenamientos, creo que ahora es ir a casa y tratar de sacar un mejor resultado. ¿Qué tal, profe Diego Sánchez para Unirradio? ¿Cómo te llamas, perdón? Diego Sánchez, Diego Sánchez para Unirradio. ¿Qué sensaciones les deja este partido a pesar de la derrota? ¿Cómo lo ha recibido el grupo y cuáles son las situaciones que deben de mejorar para obtener mejores resultados de cara a los siguientes compromisos? Siempre tienes que mejorar, más cuando no ganas, cuando las cosas no están bien. Le he pedido ahorita en el vestuario que tuviéramos calma, que no nos desesperemos. Entiendo que perder resulta difícil y complicado, pero con la disposición que el grupo me ha mostrado, he tenido un buen acercamiento con todos y no queda más que trabajar. Quedan todavía bastantes partidos para mejorar ciertas cosas y les he pedido que disfrutemos, que seamos capaces de entender que a mí siempre va a reinar el balón y lo van entendiendo de la mejor manera. Hola Nacho, ¿cómo estás Francisco Arredondo? ¿Cómo estás? Bien, Paco, gracias. Nacho, es cierto que tienes varios días con este equipo. ¿Por dónde empezar? Por lo futbolístico, por lo emocional, el desgaste mental a veces del jugador, por la racha por la que venían y la que siguen atravesando. ¿Por dónde atacarás primero, Nacho? Yo creo que en la parte mental. No te creas, no es fácil cada fin de semana o ahorita entre semana tener tres derrotas consecutivas o cuatro contra el Atlas, entonces es complicado y difícil, pero les he pedido calma, estoy muy cercano a ellos, trabajando en ese aspecto. Hoy yo creo que si el partido hubiera terminado 0-0 hubiera sido un buen punto para levantarles el ánimo, pero es trabajo, es trabajo, son los retos que me gustan, son los retos que yo disfruto y la verdad que esto espero que no tardemos mucho en cambiar un poco la dinámica que vamos teniendo mala, pero es fútbol y nada más que trabajándolo lo vamos a lograr, Paco. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, José García, para Iguaz Món. También preguntarle, profe, el tema de cómo ha trabajado con los centros delanteros, ya que se ha notado mucha ausencia de Jaros Preciado junto con ellos y también otra, si me permite, el tema todavía de la demanda que no se termina por solucionar, no existía ese agradecimiento por parte también a don Valentín, porque todavía no se puede solucionar ese tema. Ese tema lo resonan los abogados, la verdad, ellos son los que están al pendiente de todo esto y lo único que te puedo decir, después lo único que te podría decir es que dicen que yo me peleé, dicen que yo me estoy portando mal, dicen que yo he hecho un gastadero aquí, eso dicen todos ustedes. Y eso no es cierto. Yo nunca he terminado mal con ningún equipo. Y lo único que te puedo decir es que estoy peleando un derecho que hay en un contrato. Es lo único que te puedo decir. Entonces, lo único malo que no hablo y nunca digo nada. Y siempre me las tengo que comer. ¿Me captas? Entonces, ¿qué más me preguntas, perdón? Bien, es difícil, todas son jóvenes, jóvenes de entre 21, 22, 23 años, que van entendiendo la forma en que yo quiero que juguemos. Lastimosamente, Preciado, todavía no estará ni el fin de semana, a ver si tratamos de recuperar la primera semana de marzo. Luego también está Sordo, que está lastimado, Loroña, que está lastimado. Son tres hombres, quieras o no, con más experiencia dentro de todo, pero tampoco me puedo quejar. Los jóvenes hacen su esfuerzo, hacen lo que yo les estoy pidiendo. ¿Qué más quisiera yo poder tener más llegada y poder crear más oportunidades de gol? Pero el equipo, con los días que llevo entrenando con ellos, la verdad que me siento tranquilo porque los veo trabajar todos los días, ponen una gran disposición y eso, pues siempre que tú ves la disposición de ellos, nos puede ayudar a ir mejorando cada vez más. Gracias a ti. ¿Qué tal, Nacho? Víctor Valés. Víctor, qué gusto verte. No, el gusto es mío. Preguntarle en específico, ¿qué representa para usted dirigir a dos jugadores jóvenes mexicanos con proyección, como el señor Jordan Carrillo, que ya estuvo en Sporting Guijón, Oro en Centroamericanos, perdón, Bronze en Panamericanos, el caso de Santi Muñoz, que viene de ese roce internacional en el Newcastle de la Premier League. ¿Qué representa para usted dirigir a este tipo de jugadores? Mira, la verdad que me han sorprendido. No los conocía futbolísticamente, pero ahora que tengo la oportunidad, como tú dices, de conocerlos, de estar cerca de ellos, de transmitirles un poco lo que yo pretendo, la verdad que es impresionante, es un tipo muy receptivo. La verdad que Jordan es, pienso que va a ser uno de los mejores jugadores de México. Tiene descaro, no le afectan que le hagan tantas faltas. O sea, esa parte, pues bueno, ahora me corresponde a mí pulirlos, tratar de que sean mejores jugadores. No me hubiera gustado que se regresaran de Europa, pero bueno, hoy yo los tengo y ahora no quiero que se vayan, ¿verdad? Sino que poderlo seguir ayudando a madurar y que las cosas para ellos y para nosotros nos salgan de la mejor manera.